¡Saraida! ¡Saraida! Me pregunté, ¿Quién eres tú? Me contestó, yo soy Jesús Me dijo, ve, siéntate aquí, cuéntame todo, que no tengas miedo Me sonrió, me sonreí y me abrazó, confedecí, volvió a decir Siéntate aquí, cuéntame todo, ya no tengas miedo Nos sentamos en la vez, saltate en la madrugada Me conté toda mi vida, cosas buenas, cosas amadas Pero el tiempo iba pasando, nos llueve el sol en la mañana Con sus ojos llenos de cantos, él me dijo que me amaba Sé que eres hijo bueno, y por eso te perdono Sé que eres hijo bueno, pero a veces me dio loca Al detien de ti ahora mismo, tú no ves que vengo tonto Y te lleno junto a mí, dale un fuerte abrazo a Jesús Me pregunté, ¿Quién eres tú? Me contestó, yo soy Jesús Me dijo, ve, siéntate aquí, cuéntame todo, que no tengas miedo Me sonreí y me abrazó, confedecí, volvió a decir Siéntate aquí, cuéntame todo, ya no tengas miedo Nos sentamos en la vez, saltate ya, me llamo nada Me conté toda mi vida, cosas buenas, cosas malas Pero el tiempo iba pasando, nos llamo el sol en la mañana Con sus ojos llenos de cantos, él me dijo que me amaba Sé que eres hijo bueno, y por eso te perdono Sé que eres hijo bueno, pero a veces me dio loca Al detien de ti ahora mismo, tú no ves que vengo tonto Y te quiero junto a mí Eso sí, eso sí, eso sí Eso sí, eso sí Ahora que Cristo quiere en ti Entrégate con el Espíritu Santo Con el fuego del cielo Viene Jesucristo, caballero Por tu hermano, muy hielo Eso, arrepícate Que Cristo quiere en ti Entrégate Después no diga Después no diga, diga que estás arrepentido Vengo bendita a nuestro Padre Jesucristo Oye, mira Dices a los ciento cincuenta Todo lo que termine, agave al Señor Nosotros somos benigrosos, somos libres de Cristo Úsanos, somos libres de Cristo Los sí, eso sí, eso sí Poderoso, ese aplauso para Dios.